Masello Facilities Los apartamentos temporada Masello Facilities se encuentran en Masello, a 400 metros de la playa de Ponta Verde, y son alojamientos con aire acondicionado. La playa Jatiuca queda a 1,4 kilómetros. En el establecimiento hay aparcamiento privado gratuito. Todos los alojamientos incluyen televisión por cable de pantalla, plana. Algunos alojamientos tienen zona de comedor y diagonal o terraza. Todos incluyen cocina con microondas y horno. Tienen tostadora y cafetera. El baño privado está equipado con ducha. También se proporcionan toallas y ropa de cama. En los apartamentos temporada Masello Facilities hay una piscina al aire libre. Los apartamentos Masello Facilities quedan a 3,3 kilómetros de la estación de autobuses de Masello y a 1,8 kilómetros de las piscinas naturales de Pajucara. El aeropuerto más cercano es el de Zumbi 2 Palmares, a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.